Música. Hola mis amor, hola mis amores. Bienvenidos al mundo de Mary Dondeos. Traigo noticias de que eran Bursin y Janu. San Cantutan y es que como sabéis que eran. Bursin ha asistido esta semana pasada al Festival de Cortometrajes de Cine y allí. Mismo le preguntaron tanto por Hassan. San Cantutan como por Anne Herschel a ver. Por donde no salía que eran Burinde. Ande no quiso opinar. Sobre las críticas que Herschel está. Recibido en Canes en la MIP con 2023 y de. Janu dijo que es una bonita amistad y. Bueno porque recopilo toda esta. Información de las entrevistas de que eran. Bursin pues porque hoy un medio digital. De un canal bastante conocido ha emitido. Una noticia. De que Keran Burin ha sido. Pillado con Conjanur y Claro Llama. Bastante la atención teniendo en cuenta. Que el propio Keran Burin ha desmentido. Hace unos días esta noticia es que no. Leen las entrevistas de Keran como puede. Ser. Esto os leo los puntos Crave que da el. Artículo bueno como ya sabéis que eran. Bursin y Janu coincidieron en no verse. Hace unas semanas ya que eran Bursin. Tuvo que. Desmentir la supuesta relación con Hans. Sanur Sankutal pero según este artículo. La pareja habría tenido varias citas en. La casa de Keran Burin. Madre mía madre. Mía y yo sin ver una foto la situación. Sentimental de Keran Burin sigue. Dando muchísimo cabrar en Turquía vaya. Que como nadie sabe nada de la vida. Privada de Keran Burin hay que. En casquetar novia de a como de lugar. Eso es lo que estoy opinando. Yo ya es que el actor se ha convertido en. Unos en uno de los actores de mayor. Éxito de su país Turquía y de este. España y conocido en el mundo. Entero y es que estos. Rumores saltaron cuando todavía estaban. Rodando Yosen Jack y tanto Keran Burin. Como Janur fueron pillados en un. Siné y Keran tuvo que salir a aclarar que. Era una actividad que se hacía en grupo. Con toda la gente que participaba en la. Serie madre mía y es que como él dice. Desgraciadamente cuando un hombre y una. Mujer están juntos somos una nación. Dispuesta a etiquetar una relación. Inmediatamente decía que eran pero es. Que un hombre puede ser y am de una. Mujer sin ser pareja eso es lo. Primero y es que los. Rumores persisten pese a las. Declaraciones de Keran Burin. Especialmente desde que el periodista. Memun de Harriet haya hecho público. Que desde que se terminó la serie la. Pareja se está viendo en secreto en la. Casa de Keran Burin ahí es nada pero yo. Quiero ver esa foto desde ya sal de la. Casa pero aún así una. Amistad según el periodista hay varios. Testigos que han visto a Hassan Usan. Cantutan entrar y salir de la casa en. Varias ocasiones si hay testigos donde. Están en sus fotos vuelve a repetir hace. Tres días que era a Keran Burin en el. Festival de cortometrajes desmintió. Dicha. Relación bueno bueno es que esto ya esto. Va mayores esto va mayores porque según. El. Periodista habría sido el propio Keran. Burin quien le habría pedido a la. Actriz que tuvieran lugar esos. Estudios. Continuar.